Música Bueno pues cariños amigos y suscriptores Venimos con otro nuevo video y pues Aquí estamos con todo el Estal Salvador Mi gente, aquí tenemos Todos los muchachones ya listos Ya con todos los poderes para Bueno pues seguir con los videos Para que Ustedes se diviertan allí pues y los vean Echándole ganas aquí a nosotros Ahí tenemos a Evelyn Scarlyn, María Elena Jennifer Ronald Siempre con todos los poderes siempre Reddil Y este Peter Con todos los poderes amigo Y también tenemos al fondo al Chinito Y tenemos a Cristian Y a Don R Con todos los poderes amigo Aquí siempre ya a ver que hacemos Así es, bueno pues Como se siente Don R este día, otro nuevo día más Que estamos aquí reunidos con el Estal Salvador Mi gente Bueno, muy agradecido con nuestro Señor Siempre verdad, dándole las gracias Por nuestro nuevo día de vida que a uno le regala Y de allí dándole gracias a nuestros amigos Que siempre están con nosotros Desde un principio Ahí van con nosotros Siempre pendientes Y gracias allí por todo lo que ellos hacen Bendiciones El Señor los va a bendecir a ellos Y a sus familiares también Porque ellos no se olvidan de nosotros Así es Bendiciones para ellos Así es Bueno pues También tenemos a Cristian ¿Cómo se siente Cristian? Otro día más Estar aquí con Con todo el grupo En Salvador Mi gente Yo me siento contento Porque he estado De regreso con el grupo Así es Bueno pues Ahí tenemos las palabras de Cristian Y también tenemos al Chinito El Chinito se ve contento este día Chinito ¿Qué le ha pasado este día Y que anda contento Chinito? Bueno pues una vez ando triste Porque mañana digamos Vuelven los sentimientos De Que uno tiene que ir en Florida A los abuelos Y yo Y No llores No llores No llores Así es Chinito Sí Y ando contento también Porque andamos con todo el grupo Así es Bueno pues También tenemos a Peter ¿Cómo se siente Peter? Otro día más Feliz Que Dios me ha regalado Otro nuevo día Para estar aquí Con todo el grupo Mi gente Así es Para mandar videos Para que se diviertan Todos los suscriptores Así es Así es Y feliz De estar aquí con el pequeño Ronald Así es Así es Ah bien Con el Chinito Bueno pues también También tenemos a Ronald Así es Pues aquí siempre Bueno Ronald ¿Cómo se siente Ronald? Pues me siento contento Y alegre De estar aquí Compartiendo más Con nuestros amigos Y quiero mandar saludos No sé si me voy a dejar Dele Pues quiero mandar saludos Pues a mi amigo Luis Este Cardoza Y a mi amigo Luis Este ¿Cómo es el apellido? Luis Ramírez Ramírez Bendiciones amigo Que Dios me los bendiga Pues discúlpame Que siempre el apellido Se me olvida amigo Bendiciones para usted También para niña Mirna Para Juan González Y Adela González Bendiciones Que Dios me los bendiga Para todos ellos Así es Y siempre Aquí estamos con todos los poderes Siempre Así es Y también ahí También ahí los unimos Al saludo También pues junto con Ronald Los unimos el saludo De la Bueno pues De un canal Que siempre los sigue A nosotros Va a que los da like Ahí pues los apoya El Salvador Oriente Bendiciones para ellos Saludos Bendiciones Yo quiero mandar dos saluditos Dele Para Blanquita El apellido No lo sé Muchos saludos Y bendiciones Y bendiciones Para el solterito Saludos Para el solterito También saluditos Bendiciones Bendiciones para nuestro amigo Así es Bendiciones para el gran amigo Por el solterito Y siempre pendiente En nuestros videos Así pues siempre animándonos Allí va Siempre los anima Él para que le echemos ganas Y saluditos también Para la niña Margarita Bendiciones ahí para ella Así es Y también también Saludos También para Cecilia Tu barba Sí Saluditos para mi hermana Bendiciones Hermanas Hermanas Bueno pues seguimos Con los El grupo de las muchachas Bueno pues Cómo se siente Jennifer Otro día más Estar aquí con Todos los hipotes Del Salvador Mi gente Yo me siento feliz De estar aquí Con todos Del grupo Y hacer nuevos videos Y subirlos Y que los veáis Así es Sí Bueno pues Tenemos a la pequeñina La Jennifer Bueno pues Estaban las palabras De Jennifer Y también tenemos Marielena Cómo se siente Marielena Otro día más Estar con El Salvador Mi gente Estoy contenta aquí Que Dios nos regaló Otro día más Sí 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 Bueno pues Están las palabras De Marielena Y también Tenemos la pequeñita Del canal A Scarley Cómo se siente Scarley Estar otro día más Aquí reunido Con El Salvador Mi gente Contente que Dios me ha dado Otro día más Para estar con El Salvador Mi gente Así es Y tenemos De último A Evelyn Cómo se siente Evelyn Estar otro día más Estar reunido Aquí con todos Los hipotes Pues aquí Divirtiéndose Con los hipotes Pues por primero Agradecerle a Dios Por estar aquí Otro día más Y pues Aquí con todos Los poderes Como siempre Levanto los videos Así es Echándole ganas A Jennifer A Jennifer Le digo yo Evelyn Jennifer es Ella como Se parecen Me confundo Con los subritores Y dicen Saludos a las dos gemelitas Así dicen ellos Las gemelitas Bueno Antes No les han dicho A las princesitas Como le habíamos puesto Al barquito Pero Pero No se parecen nada No No se parecen nada Voy a ver Que le voy a ver A la cámara Un paso más adelante Para verlas Más bien Si se parecen Las dos A la par Jennifer Evelyn Ahí están Ahí están Junta en la carita En qué se parecen Rona Bueno Ahí tenemos A lo que es A Jennifer En el color rojo Y morado Enamorado Bueno pues aquí lo estamos divirtiendo lo que es con el Estal Salvador mi gente pues allí recordándoles va de que este día no van a ver a Florba Vamos a ver a Flor porque Flor este sacó bueno pidió permiso pues para para ir a visitar unos familiares a un lugar que se llama el Presidio va El Presidio Medialuna Sí ¿Sí se llama? Sí Por la media luna Por la media luna tiene que andar para la luna Bueno pues este Bueno Pero siempre nosotros Florcita no está Pero aquí estamos nosotros echándole ganas Lo que es a los videos Y tenemos todos los cipotones pues contentos ¿Están al 100% va? Sí Bueno pues este Bueno Queridos amigos suscriptores Esperemos que no se pierdan los próximos videos que van a venir porque los muchachos pues Aquí se van a echar unos bailecitos pues Van a ver parejitas que van a bailar y pues Esperemos que les guste nuestro video que vamos a estar compartiendo Así es Y pues que siempre va el que invitándolos ahí va Ronald A que se suscriban Suscríbete Y toca la campanita Si puedes suscribir Toca la campanita Deja tu like Y el comentario siempre Allí Siempre activas ahí Deja tu comentario Así es pues Y lo que solo vendo el video va Que se suscriban Que se suscriban Sí Allí Suscríbete Escucha la campanita Y ya está suscribido Así es Y pues esperemos que siempre va este Les gusta nuestro contenido Que estamos subiendo Y pues Siempre ahí invitándolos Que nos den like Siempre 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 Bueno pues Si les vamos a estar despidiendo con este video Y pues esperemos que no se pierdan los próximos videos Porque esto se está poniendo bonito Y lo veremos en el próximo video ¡Chau! ¡No besan los próximos! Deja tu comentario Y su like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!